Rota 2. Del LAT. Rota, Rueda, por alusión al turno en los procedimientos. 1. NPF, Tribunal de la Corte Romana, compuesto de diez ministros llamados Auditores, en el cual se decide el grado de apelación en las causas eclesiásticas de todo el orbe católico. 2. V Auditor, Decisión de la Rota. De la Nunciatura Apostólica. 1. Tribunal Supremo Eclesiástico de última apelación en España, compuesto de jueces españoles. 2. V Auditor, Decisión de la Rota.